Hoy son mis ojos, aire que respiro, eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío, loco mirarte, me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90%, tu nombre pronuncio, muero por tus besos Emocionaste en mi mundo sereno, has adueñado de mis sentimientos Hay como has hecho para que te quiera, dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte, a primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero